Se relanzó el programa Crescamos Juntos para incorporar a la formalidad a los pequeños empresarios, comerciantes y productores con apoyos económicos y servicio médico, dijo Víctor Antonio Bastida Pérez, administrador local del Servicio de Contribuyentes de Oaxaca. Dábamos en este mismo recinto juntos el banderazo de este programa institucional mediante el cual dábamos a conocer los beneficios sociales que el programa Crescamos Juntos ofrece a las personas que se integran a la formalidad mediante el régimen de incorporación fiscal. Hoy queremos nuevamente confirmarles el esfuerzo coordinado que hemos establecido en los tres niveles de gobierno presentes en el estado de Oaxaca. Ese programa que se está reactivando en el estado de Oaxaca es para que las personas que se encuentran en la informalidad se afilien a los beneficios que pueden obtener por parte del gobierno. Como lo son los créditos para la vivienda de los trabajadores, salud y seguridad social, financiamiento para empresas, apoyos económicos para hacer crecer el negocio y crédito al consumo. Víctor Bastida afirmó en el evento que con esto las pequeñas y medianas empresas que se afilien serán beneficiadas al no pagar impuestos en el primer año de afiliación y que en los años subsecuentes serán descuentos para que los negocios en Oaxaca crezcan. Crescamos Juntos reunió al Infonavit, al Instituto Mexicano del Seguro Social, a la Nacional Financiera y al Instituto Nacional de Emprendedores, además del Fonacot. Víctor Bastida confirmó que en el último año se han afiliado más de 5.000 nuevos empresarios al régimen fiscal y con este tipo de apoyos confía en que más empresas oaxaqueñas se afilien por los beneficios que el programa Crescamos Juntos ofrece. Lo que llevamos en este año se incorporaron de manera adicional en nuestro estado 21.637 nuevos contribuyentes, cifra que el día de hoy ha aumentado a 26.559 contribuyentes. Incrementamos en este año un poquito más de 5.022 contribuyentes, por lo que nuestro universo total ahora es de 109.600 contribuyentes en el estado. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión Informó, Joshua Ramos. ¡Gracias!